lo tenemos ya al ministro Nicolás Trota, le damos la bienvenida en la clase de práctica integral de televisión ministro, muy pero muy buenos días. Terminen lo que estaban haciendo, esperen unos minutos. Estamos terminando la nota con Lidia López y la secretaria académica de la Universidad Nacional del Comahue, ella nos estaba ya dando algunas pautas a a los estudiantes de de la materia de cómo van a ser digamos el ciclo lectivo veinte veinte por por parte de nuestra universidad. Eh le presento a Mayra, Naira y Juana Payola, son tres de nuestros estudiantes y después está Virginia Pirola y Aldo Massini que son eh referentes de las dos radios universitarias que tiene la la Universidad Nacional del Comahue, una en la ciudad de General Roca, la otra en la ciudad de de Neuquén, diecisiete sedes y dos provincias para cubrir con con la UNCO. Eh ministro, le agradecemos primero el la presencia. Eh en la provincia de Catamarca, en los cuatro departamentos de la puna catamarquenia, querían hacer un cierre del ciclo lectivo, pero hoy según el decreto vigente no pueden comenzar todavía las clases en ningún lugar del territorio argentino ni en ninguna modalidad. Para para nosotros la vuelta a las clases por supuesto en primera instancia tiene tiene un componente epidemiológico vinculado a la circulación de del virus del covid diecinueve que claramente es distinta a la realidad en la región metropolitana de la ciudad de Buenos Aires con un nivel alto de circulación comunitaria lo que son otras provincias donde afortunadamente o no ha existido ningún caso positivo o desde hace varias semanas no se ha detectado ningún caso positivo. Y eso va a tener un impacto por supuesto a la definición del momento de regreso que va de la mano de la responsabilidad que nosotros tenemos de generar como venimos haciendo todos los protocolos para disminuir la posibilidad de contagio. El riesgo no desaparece, lo que tenemos que hacer es distanciamiento social de por medio, generar protocolos para disminuir esa posibilidad de contagio, sumándole por supuesto todas las medidas de higiene. Y el otro componente para nosotros central se relaciona a la construcción de consensos. Es lógico que la sociedad tenga miedo frente a una pandemia. La forma de arribar ese miedo es a partir de la información y del diálogo. Entonces la construcción colectiva para el regreso a la escuela es lo que nos va a permitir que al momento que se determine por la circulación del virus, por los protocolos y por todo este diálogo, su regreso, tengamos un regreso que permita ser con tranquilidad de toda nuestra comunidad educativa, docentes, maestras, maestros, profesores, estudiantes y por supuesto las familias. Y en eso estamos trabajando. Lidia, ¿alguna consulta para el ministro? Sí, ministro. Un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias por este tiempo. Sé que deben estar muy complicados y bueno, con la seriedad con que toman, digamos, esta situación epidemiológica que estamos atravesando. Nosotros aquí tenemos una dispersión geográfica importante, creo que es la única universidad que tiene tal dispersión. 17 sedes desde Bariloche hasta la costa, hasta San Antonio Oeste, lo cual hace que los estudiantes, digamos, se tengan que movilizar en transporte interurbano, que está por supuesto no estabilitado en este contexto, y además utilizar los medios virtuales. Y la verdad que nosotros, bueno, tenemos, hemos trabajado docentes y autoridades y el personal no docente para sostener la modalidad virtual, lo estamos haciendo, digamos, medianamente bien, consideramos, por lo que estamos, los resultados que estamos teniendo, con dificultades, pero la mayor que tenemos es la cuestión tecnológica. Nosotros tenemos, recibimos, digamos, un ancho de banda en Neuquén, que es donde está la sede central, pero cada sede, las demás sedes, tienen acceso, digamos, a proveedores locales, lo que limita, digamos, su conectividad, y además los estudiantes, por supuesto, no cuentan con un elemento, no cuentan ni con una computadora o con un dispositivo, y por supuesto no cuentan con la disponibilidad de internet, lo cual hace compleja, digamos, la oferta o la posibilidad de poder cursar sus asignaturas. Yo quisiera saber si está pensado esto, por lo menos analizar por universidad las realidades que tenemos, porque en realidad en estos momentos nosotros estamos planteando un segundo cuatrimestre virtual, entendemos que las clases no se van a dictar, además nosotros tenemos una provincia Neuquén, que está en una fase, y otra provincia Río Negro, que está en otra fase. Nuestros estudiantes van y vienen de ambas provincias, y la verdad que se pueda considerar, darle a los estudiantes alguna posibilidad de que accedan tanto a conectividad como a dispositivos que les permitan utilizar y acceder a sus estudios, la verdad que es una pregunta que nos llega, y la universidad no cuenta, digamos, con los recursos para resolverla. Bueno, Argentina es un país profundamente desigual, cuya desigualdad se ha profundizado en los últimos cuatro años. Cuatro años que, desde mi mirada y a partir de los datos objetivos, uno ve que el Estado asumió una posición que implicó la no profundización de la garantía de ciertos derechos. Y así se abandonaron planes como conectar igualdad, que no tenía una mirada puesta en lo universitario, si en el sistema obligatorio, pero que entre el 2010 y el 2015 implicó la distribución de 5.300.000 computadoras. Muchas computadoras que, como eran de los chicos, llegaban a nuestras aulas de las universidades, y se transformaba en la primera computadora. La gestión de Macri abandonó objetivamente ese plan de una computadora para cada chico o cada chica pasó a gabinetes informáticos en las escuelas, y de 5.300.000 computadoras entre el 2010 y el 2015 pasó a distribuir 800.000 computadoras, que hoy duermen en las escuelas. También creo, en ese sentido, que lo que más ha impactado en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que además sufrió nuestro sistema educativo a partir del proceso de desinversión educativa. En el 2015 fue el primer año que se superó el 6% de inversión sobre nuestro Producto Bruto Interno, 6,1%. Pero en los cuatro años sucesivos, 2016, 17, 18, 19, hubo una caída marcada en la inversión educativa, y así se llegó al 4,8%. Y eso también, y ustedes como referentes universitarios lo saben, implicó un conflicto con nuestro sistema universitario, donde también hubo una política de desinversión, y al mismo tiempo, una política que impactaba en nuestras aulas en todos los niveles educativos, a partir de la descomposición social. Cuando crece la pobreza, cuando crece el desempleo, cuando se retrae el Estado, por supuesto que no hay capacidad de lograr modificar realidades tan negativas como las que hoy supo transitar nuestro país. ¿Qué observamos nosotros que hoy tenemos, inclusive previo a la pandemia, un Estado encorsetado a partir de el enorme endeudamiento que sumó la gestión de Macri? Casi 200 mil millones de dólares de deuda en cuatro años, que como todos sabemos, sostuvo la especulación, sostuvo la propia fuga de capitales. Y eso lleva a la realidad de la pandemia, que sorprende al mundo en este 2000-2020, que profundiza la desigualdad. ¿Qué tenemos claro nosotros? Que hay que institucionalizar los caminos para que el Estado recobre la centralidad de ruptura de esas desigualdades que vos describías. Y es ahí donde también hay prioridades. También hay prioridades en una Argentina profundamente desigual de establecer datos objetivos en la garantía de la presencia del Estado. Y si hoy uno observa, por eso quiero ser claro en lo que digo, nosotros tenemos una prioridad en llegar a los hogares de mayor vulnerabilidad. Que son, más allá que en todos lados ha habido una reducción de la presencia del Estado, que no son los que están en las aulas de nuestras universidades. Lo que no quiere decir que ellos también necesitan y merecen la presencia del Estado y es nuestra obligación llegar. Hoy no tenemos la capacidad de llegar en el tiempo y en la forma que nos gustaría. Yo solo doy un ejemplo para ver lo que ha implicado el retroceso de la Argentina. Cuando se lanzó Conectar Igualdad, la gestión de Cristina Kirchner se invirtió en la primera etapa mil millones de dólares para la adquisición de computadoras. Que fueron tres millones de computadoras que se transformaron esos cinco años en 5 millones 300 mil computadoras. Eso se lanzó el, si mal no recuerdo, 6 de abril del 2010. Cuando asume Alberto Fernández, diez años después, casi diez años después, presenta su plan emblema de una Argentina en crisis, el plan de lucha contra el hambre. Con una inversión de 70 mil millones de pesos. O sea, un poquito más de mil millones de dólares. De la creación de universidades, como pocas veces hubo en la historia argentina, que democratizó el acceso, de el desafío de una computadora para cada estudiante, diez años después, al desafío de garantizar la alimentación a nuestra sociedad. ¿Qué estamos planteando nosotros hoy? Nuestro plan de conectividad Juan Amanso, que con mucho esfuerzo esperamos este año llegar a 400 mil computadoras, que van a ser computadoras de fabricación nacional, con empleo argentino, que es lo que exigimos también al sector, y estamos trabajando en eso. Digo, con el ministro Guzmán, hace algunos días anunciamos que repatriamos 21 millones de dólares para este programa del Fondo Monetario Internacional. Pero cuando uno compara 21 millones de dólares contra mil millones de dólares, ¿no? Es la situación que nos toca transitar. Quisimos, nosotros desplegamos una agenda, no en la educación universitaria, sino en la educación obligatoria analógica, televisión, radio, ya hemos distribuido más de 24 millones de cuadernos. Pero al mismo tiempo, logramos la gratuidad de la navegabilidad en los portales de nuestras 57 universidades nacionales. Pero todavía nos falta, ¿por qué? Porque se navega gratis el portal, pero no el WhatsApp, no el Facebook, no los videos de YouTube. Entonces, ¿qué decisión tomamos nosotros? El desarrollo de una plataforma educativa integral que garantice la gratuidad. Con mensajería, con videollamada, con clases como hoy, son software o son herramientas o aplicaciones desde el mercado. Que no está mal, pero nosotros decimos, lo que tiene que hacer el Estado es garantizar esa gratuidad. Y en eso estamos trabajando a partir del plan Juan Amanso, que tiene estos tres componentes. La conectividad a nuestras escuelas, la distribución de netbooks para nuestros estudiantes y el desarrollo de esta plataforma, donde están participando el Consejo Interuniversitario Nacional a partir de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Quilmes, que son ejemplos en todos los procesos de virtualización educativa. Y eso va a ser una plataforma que va a garantizar con el uso de sus herramientas esa gratuidad de la navegabilidad. Que los documentos naveguen sin consumir datos de los celulares, que se puedan tener videollamadas, como estamos teniendo hoy con Jitsi, que nos consume datos en una que no nos consuma datos y así sucesivamente con cada uno de los ejemplos. Para nosotros eso es un desafío y es una obligación de soberanía tecnológica, pero también de soberanía educativa. Naira, Mayra, ¿alguna consulta para el ministro? Sí, porque dependiendo de las provincias en las que se encuentre cada uno de los estudiantes, se está planeando un protocolo universitario en particular de cómo se va a regresar a las clases, si es que eventualmente se regresa, serán todos, supongo que todos los alumnos en una misma aula no va a poder ser, si se está repensando eso, esa modalidad presencial. Sí, en una de las comisiones que está trabajando en los protocolos, está representado el SIN, el CRUP, la Federación Universitaria Argentina, los sindicatos docentes y no docentes de todo el país, CONADU, FEDUM, CONADU Histórica, también los sindicatos no docentes, están representados también especialistas y con ello estamos trabajando en los protocolos para el regreso a las aulas universitarias, con el componente que mencionaba, el epidemiológico y el consenso social y la readecuación edilicia que tienen que tener nuestras instituciones. Las universidades, en términos objetivos, están en una situación mucho mejor preparada que la educación obligatoria. Y es ahí donde el distanciamiento social va a ser la garantía de disminuir la posibilidad de contagio. Como decía, no resuelve, pero hay que disminuir la posibilidad de contagio. Esto implica que no van a poder ir todos los estudiantes al mismo tiempo a nuestras aulas. Y es un desafío para el sistema universitario porque hay que sostener ese distanciamiento o las clases se van a tener que hacer en un gimnasio donde puedan entrar 100 estudiantes o en una aula donde hay 100 estudiantes, según la dimensión que tenga el aula van a poder ir 50 o 30. Lo que nosotros tenemos la responsabilidad de diseñar es un protocolo que después permita a cada universidad verse reflejado según su infraestructura en ese protocolo. La decisión de cómo aplicarlo va a ser de cada universidad y luego cada universidad va a poder agravar los requerimientos, hacerlo más rígido, si quieren, los requerimientos para la vuelta a la escuela. Con protocolos y la determinación de la fase correcta en que se encuentra cada universidad por la circulación general del virus, llegado al momento va a ser una decisión de la rectora o del rector la vuelta a las clases. Y es ahí donde para nosotros es fundamental el diálogo y el consenso porque nuestra responsabilidad primaria como gobierno es cuidar la salud de nuestra comunidad educativa, en las universidades por supuesto también, y es mi responsabilidad como ministro de educación. Yo lo planteo claramente, no nos vamos a apurar a volver a las aulas si sentimos o nos indican los especialistas que puede haber un riesgo para nuestra comunidad educativa. Ministro, en ese momento me acaba de dar el título seguramente de lo que va a ser la nota que vamos a subir en el portal tanto de la universidad como de la materia. Sabemos que tiene muy poco tiempo, así que una última pregunta se la dejamos a Virginia Pirola y le agradecemos el contacto. Por favor, gracias a ustedes. Virginia. Bueno, con esto que venía hablando, ¿se puede conocer algún detalle de cómo será el protocolo? Sé que me estoy anticipando y tal vez le pido algo que no está, pero más allá de que no pueden todos y todas al mismo tiempo estar en el mismo lugar, si se prevé algo más, hemos visto imágenes de China, de algunos lugares donde comenzaron, pero qué más se piensa en el marco de ese protocolo para regresar a la presencialidad. Y la otra es, porque recién nos decía de la universidad, que ya, por ejemplo, en la Universidad de Comahue se prevé la virtualidad para el segundo cuatrimestre, si esto es algo que también ya el resto de las universidades están pensando. Sí, lo último sí. Hay universidades que han avanzado muchísimo en la virtualización, depende de las carreras y depende de las facultades, ¿no? Todo lo que son las carreras vinculadas a ciencia y la salud, se suma alguna complejidad porque gran parte de los docentes están abocados a responsabilidad relacionado a la prevención de la pandemia. Para nosotros los protocolos se vinculan, el eje es prevención a partir de la higiene y el distanciamiento social. Para dar algunos ejemplos, ¿no? Esto implica el distanciamiento social en el aula, en los espacios comunes, disminuir todo contacto, que esto lo complejiza en la universidad. ¿Por qué? Porque el estudiante y el docente se mueven por la universidad, a diferencia de lo que ocurre en la educación primaria, donde los chicos están en una única aula. Entonces, aquí es cómo disminuimos al máximo posible el contacto entre los estudiantes de las distintas materias, lo mismo con los docentes, cómo se implementa toda la política de higiene y desinfección cada vez que se termina de utilizar un aula, que eso también en la universidad lo complejiza, porque en el primario es una limpieza entre turnos. Aquí cada vez que termina un aula, salvo que se logre que los mismos estudiantes estén en esa misma aula con ese mismo docente, va a haber que hacer un proceso de limpieza profunda y desinfección del aula. Bueno, son todos esos protocolos que no implican inventar la rueda, simplemente es aplicar la experiencia que ha ganado la Argentina en estos tres meses en el desarrollo de protocolos vinculados a los sectores del trabajo que han vuelto a ejercer sus tareas y por el otro lado los protocolos en los distintos niveles educativos de los países que han logrado volver a las a las aulas. Pero para poner un ejemplo, Suecia es un país que no suspendió la escuela, salvo, o el sistema educativo, salvo los tres últimos años del secundario y la universidad. Donde hay adultos, muchos de los países están planteando que la virtualización o la educación a distancia es mucho más factible, entonces no generar la posibilidad de un riesgo innecesario. Cuestión que no ocurre en la educación obligatoria, donde uno observa que el impacto de la educación a distancia es más complejo y se profundiza mucho más la desigualdad social y educativa. Entonces, bueno, estos son todos componentes que hay que tener en cuenta al momento del regreso, siempre priorizando, como decía, hacia algunos instantes, el cuidado de la salud. Ministro, usted me dice, ¿una pregunta más o no? Yo, una más si querés, pero a la una tenía que estar a 15 minutos de acá en un almuerzo. Aldo, Aldo pregunta y nos vamos. Bien, rapidito. Como usted dice, ministro, hay muchos componentes que no son homogéneos para la posibilidad de regresar a las aulas. No solo el trabajo del docente, sino los espacios comunes, el propio ingreso a los establecimientos. La Universidad Nacional de Comagos es muy compleja, abarca dos provincias, tiene 17 asentamientos separcidos. Y la situación financiera, la situación económica es crítica. O sea, ¿cómo se va a hacer para implementar recursos para adaptar, en muchos casos, la infraestructura de las facultades para poder retornar cumpliendo los protocolos? No, readaptar la infraestructura es imposible, ¿no? Digo, nos tenemos que readaptar nosotros a la infraestructura que tengamos. Digo, no hay ningún país del mundo que haya, se lo he presentado, se lo he preguntado a ministras de Finlandia, de Suecia, para poner un ejemplo. Ningún país ha iniciado horas de infraestructura para garantizar el distanciamiento social. El camino se implica en separar a la comunidad educativa. Doy un ejemplo, no recuerdo si era Noruega o Suecia, que planteaban que ellos tienen jornada extendida, jornada completa, que si tenían un nivel de contagio, lo que iban a hacer para intentar que vayan todos los chicos todos los días, es, como hicieron en la Segunda Guerra Mundial, tener jornada simple, ¿no? Unos a la mañana, otros a la tarde. Digo, pero nadie está planteando ni multiplicar por dos o el 30% más de infraestructura. Lo que sí tenemos que garantizar son todas las medidas de higiene y de seguridad, ¿no? Con un protocolo inteligente que disminuye el impacto y después todo lo vinculado a, recién hablaban del transporte interurbano, es de enorme complejidad el transporte interurbano en la realidad que estamos transitando. Digo, y es ahí donde también vamos a tener que tener las partidas necesarias, tanto en los distintos niveles, que después será un diálogo con los rectores y rectoras, para garantizar con el personal no docente la higiene de todos los espacios de la universidad entre clases, para disminuir. Si no se dan las garantías de seguridad, es difícil imaginar el regreso. Entonces, para nosotros poder regresar a las aulas, con todas las medidas que se adopten, debe ser sinónimo de cumplimiento de cada uno de los protocolos, porque no estamos, no es un juego lo que tenemos por delante. Digo, es un desafío muy complejo que tenemos que ser conscientes que, según nos plantean los especialistas, vamos a tener que convivir con el COVID-19 por al menos ocho o diez meses, hasta que haya una vacuna, y una vacuna disponible en nuestro país, y que pueda ser aplicada a toda la población. Entonces, es una situación de mucha complejidad la que tenemos que enfrentar todavía, en una situación económica y social muy compleja, porque Argentina viene transitando enormes dificultades con estos dos años muy recesivos, como fueron el 18 y 19, que se han agravado a partir del impacto del COVID-19. Ministro, muchísimas gracias por este contacto para la Universidad Nacional de Comau, y sobre todo para una de las materias de la carrera de comunicación social de la Universidad Nacional de Comau. Bueno, muchas gracias a todos, espero que nos veamos cuando superemos esto y que pueda viajar a la provincia, y bueno, desearles lo mejor, que sigamos educando a la distancia y sigamos aprendiendo en nuestros hogares, y cuidémonos, que es lo más importante. Un abrazo para todos, gracias. Estás invitado para la próxima conación, entonces. Cómo no. Muchas gracias. Ya lo gestionamos con la secretaria académica. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo, mucha suerte, gracias. Gracias.